Espero que se encuentren bien, como ustedes saben soy el Teacher Wild, estoy muy feliz de que vamos a dar inicio a este curso de jornada escolar complementaria y además de eso pues que ya tenemos las guías por las cuales vamos a trabajar durante esta gran aventura en inglés entonces espero que todos estén listos y hoy vamos a trabajar un nuevo tema El tema de hoy que vamos a trabajar se llama Personal Information Como ustedes saben es fundamental en inglés que sepamos nosotros dar información como preguntar, saber dónde vive la persona, qué edad tiene porque son preguntas básicas que normalmente nos hacemos cuando vamos a un lugar extranjero cuando conocemos a otras personas, ¿verdad? Por ejemplo, ¿qué es Personal Information? La definición en inglés sería Personal Information Is Information or an Opinion including information or an Opinion forming part of a database Whatever true or not and whatever record in a material form or not about an individual Entonces la información personal es como una opinión, es como la manera de cómo nosotros verificamos si es verdad o no la información de una persona Entonces es importante que sepamos primeramente en inglés como dar nuestra información Por ejemplo chicos, normalmente una de las primeras preguntas que le hacemos a una persona cuando estamos conociéndola ¿Cómo te llamo? ¿Verdad? Miremos aquí, la chica le dice al chico What is your name? ¿Verdad? Y le responde My name is Marcelo Delvecchio ¿Verdad? Entonces si yo quiero preguntarle también a la persona ¿Cuál es tu nombre? O de una forma corta también podemos decir What about you? O I'm you O también de forma larga como está ahí que dice What is your name? Como también por ejemplo Cuando decimos ¿Cuál es tu apellido? What is your last name? Te responde My last name is Pérez Por ejemplo Entonces es importante que sepamos Cómo dar y responder en inglés Ahora por ejemplo Yo les voy a mostrar una tabla donde les explico Cuáles son las preguntas más comunicas que hacemos nosotros Cuando damos información personal ¿Verdad? Bueno mi querido estudiante Aquí podemos encontrar las preguntas más comunes Que hacemos nosotros en inglés Utilizando las personal information Como por ejemplo What is your name? ¿Verdad? Que significa ¿Cuál es tu nombre? En este caso yo respondería sería My name is Walter O como por ejemplo Les pregunto a usted ¿De dónde eres? Dice Where are you from? Dice para usted Responder bien Dice I am from Colombia I am from Italy O I am from Mexico O como también Cuando les pregunto a usted Where do you live? Que significa ¿Dónde vives? Dice I live La gran neighborhood O I live Pasatiempo Etcétera Para la edad tenemos How old are you? Si bien vemos este ejemplo Dice I am twenty years old O como también preguntamos What is your home address? ¿Cuál es la dirección de tu casa? Entonces decimos My address is Y mencionamos la dirección de la casa Como por ejemplo My address is in the first avenue ¿Verdad? O como por ejemplo What is your telephone number? Cuando les pregunto a usted ¿Cuál es su número de teléfono? Ustedes responden diciendo My telephone number is 322105532 ¿Correcto? Entonces Les pregunto a usted Where were you born? Dice I was born Por ejemplo I was born En Montería O I was born En Medellín O I was born En Cartagena También cuando un estrenero Preguntan a usted What What's your nationality? Dice My nationality is Colombia O también pueden decir I'm Colombian What is your favorite color? ¿Cuál es tu color favorito? Dice My favorite color is blue O my favorite color is red O my favorite color is yellow Por otro lado tenemos What is your favorite food? Por ejemplo My favorite food is hot dog O my favorite food is hamburger O what fish do you have? O que mascota tiene? I have a dog I have a cat Entonces en este cuadro que ustedes van a ustedes aquí Tenemos las preguntas más comunes que ustedes deben saber y aprender Para poder saber dar información personal y entender cuando ustedes les den información Correcto Now let's see a short video Where you can find a short conversation using personal information Ok my dear student Here I will show you a short video Let's check Ok let's see Name Giorgio Moretti Occupation Singer Famous Singer Great And famous Singer Nationality Italia Age 32 Married No Single Phone Phone number? Phone number? Phone number? This is my information Everything okay? Come with me Mr. Moretti Thank you Mary I have Giorgio Moretti's phone number I have Giorgio Moretti's phone number I have Giorgio Moretti's phone number Y antes todo por hoy Espero que hayan aprendido Pongan a practicar lo que hemos estudiado Así que nos vemos en la próxima conción Bye bye